¡Ay, ya te quería pedir desde hace mucho! Te tardaste un poquito. Aquí déjame, Noe. Pero si tu casa es la de al lado, te llevo y sigue que aprovecho para pedirle permiso a tus papás para que andemos. No, por favor, te he contado cómo es mi papá y no va a querer. No va a seguir oponiéndose si yo le digo cuánto te quiero. Y yo a ti, Noe. Pero en serio, yo conozco a mi papá. Deja que sea yo la que se encargue de él. Mira, está bien, ten tu mochila. Por cierto, aquí traigo el cassette que me pensaste y todos los capítulos de la serie Candy, Candy que me pensaste. Candy, Candy, me encanta. Es mi caricatura favorita. ¿No suspiraste con la historia de amor con Terry? Yo suspiro, pero por nuestra propia historia de amor. Eres mi Terry, el amor de mi vida. Y voy a gritar tu nombre en la colina. Y yo estaré siempre que me necesites. No como el Terry, que luego ni se aparecía. A pesar de que Candy lo llamaba... ¡Terry! ¡Terry! ¡Shh! Cállate, te van a huir. Nos vemos mañana en la secundaria. Sí. Hasta mañana. Buenas tardes, don Arnulfo. Buenas tardes, Isabel. Te escribí esta carta anoche antes de dormir, en respuesta a la que tú me escribiste. Pero la lees hasta que estés en tu casa. Es que me da pena. Está bien. Eres tan dulce como Candy, Candy. Mira, ayer mi mamá me acompañó a revelar las fotos y te sacó una copia para regalártela. Está padrísima. La voy a ver siempre que piense en ti. Yo hago lo mismo. O sea, me la paso pegada a la foto todo el tiempo. Isabel, bájate a cenar. Sí, papá. ¿Qué escondiste ahí? Nada, papá. No me quieras ver la cara. Me di cuenta que escondiste algo y quiero saber qué es. Aunque me has estado viendo la cara de tonto, ¿no? No es lo que parece. Está muy claro que me has estado desobedeciendo. ¿Qué pasa? Los gritos siguen hasta allá abajo. ¿Pasa? Que nuestra hija nos ha estado engañando. No solo ha estado pensando en romance, sino que ella hasta tiene novio. Ay, mi cielo, por favor. No está haciendo nada malo. Son tus celos. ¿Qué no son celos, Juliana? Isabel no está en edad de tener novio. Y ya empezó a mentirnos por el dichoso amor. ¿Qué sigue? ¡Eso es lo que estaba tratando de evitar! ¿Y qué no quieres que disfrute su adolescencia? ¿O qué es lo que quieres? Cuando tenga más edad, puede ser. Pero por ahora no. Eliseo, por favor. Mira, comprendes, un adolescente. No está nada mal que tenga un novio de su edad. No haber besos ni nada parecido. Solamente un lindo recuerdo para toda su vida. No estoy de acuerdo. Así es que te vas olvidando de tu noviecito. ¡No, papá, papá, papá! ¡Y te olvidas de ese noviecito! ¡Te prohíbo que lo sigas viendo! ¿Me oíste? ¡Te lo prohíbo! Por Dios. Ven, mi amor. No llores. ¿Qué es mi foto? No, no llores, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores. Sí, sí, sí. Te va a regalar otra. No llores, por favor. Énuele la pena. Anda, mi amor. Cena. No tengo hambre, abue. No te voy a permitir que me chantajes, Isabel. Si no cenas, te vas a ir sin probar bocado a dormir. Ándale, mi hijita. Un poquito. Ándale. No trato de chantajearte, papá. No tengo hambre. Que comas. Ándale. Eliseo, aquí está Noé. Quiere hablar contigo. ¿Qué haces aquí? No te prohibí verlo. Yo no sabía que iba a venir. No se enoje con Isabel, señor. Yo vine por mi propia cuenta. Para responderle la foto y para hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero, señor, yo amo a Isabel. ¿Tú qué vas a saber de amor? No le hables así. Fue el que vino hablar conmigo, ¿no? Ya sabes todo lo que tienes que saber. No te quiero cerca de mí, hija. Así es que vámonos. Cálmate. Vámonos. ¡Lárgate! ¿A dónde te vas? ¡Papá! ¡Fuera! Vete de aquí, chavaco. ¡Lárgate! ¡No lo trates así, papá! ¡Métete a la casa! ¡Que te metas! ¡Está bien, señor! ¡Me voy! Pero no le grite, Isabel. ¡Vete! No quiero seguir escuchando. ¡Véntele! ¡Lárgate! No te voy a perdonar esto, papá. Tú no estás en posición de perdonar nada. ¡Métete! Ya no te quiero, papá. ¡Te odio! Y me voy a ir de la casa. ¡Métete! ¡Me voy a ir! ¡Métete! ¡No, eh! ¿Quién me está aventando piedras por la ventana? ¿Seguro es Noé? Es don Arnulfo. ¡Isabel! ¡Ven! Tengo un recado de tu novio. ¿Un recado de Noé? Te está esperando dentro de mi casa. Pero... ¡Pero apúrate! No creo que tenga mucho tiempo, ¿eh? ¡Ántale! Sí, ahorita voy a jodonar, Nulfo. ¿Qué pasa, Isabel? ¡Noé! ¿Dónde está Noé? Te dije que te esperara en el sótano. Porque ahí no corre el riesgo de que alguien lo vea y le vaya a contar a tu papá. Ven por acá. Aquí a la vuelta. ¡Noé! ¡Noé! ¡Ya estoy aquí! ¡Noé! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, don Arnulfo? ¿Dónde está Noé? ¡No lo veo! Bueno, Noé no está aquí. Yo me tengo que ir. ¡Nuno! Tú nunca más vas a volver a salir de aquí porque eres mía. Mía. Gracias por su colaboración, agente Castro. En cuanto tenga alguna información, se las haré saber de inmediato. Por favor. Hasta pronto. Gracias. Buenos días, vecino. ¿Pero qué hacía la policía en su casa? Mi hija desapareció. ¿Cómo? ¿Cómo que desapareció? Hace días. No sabemos nada de ella. Ay, estos chamacos. Pero ¿quién se le hubiera imaginado de Isabel tan buena que se veía? Pero así son todos, ¿eh? Malagradecidos. Se creen mucho porque son jóvenes y porque se sienten aventureros. Me da mucha pena lo de su niña. Qué bueno que dejaste de gritar. Y espero que hayas ido porque ya te convenciste que aquí nadie te va a escuchar. Nada nuevo, por favor, déjeme ir. Tú eres mi niña. Aquí vas a estar bien. Lejos de ese mundo tan malo y de esos disquenoviecitos que solamente las hacen sufrir y las perjudican. Yo le prometo que no voy a hacer nada, pero déjeme ir a mi casa. Esta es tu casa, mi niña. Porque tú eres mi niña. Ricitos de oro. Yo no soy ricitos de oro. Sí, sí, lo eres. Y te vas a quedar aquí para siempre. Para siempre. Lo ves. No llores. No llores. No llores. Vengo a despedirme. Mis papás decidieron que nos cambiamos de colonia y nos vemos mañana. Siento mucho que esto pase ahora que mi hija está desaparecida. A ella le hubiera gustado despedirse de ti. Te quiere mucho. Les quiero dejar esta foto para que sea en su cuarto e Isabel la vea cuando regrese. Para que me recuerde cuando vea la foto. ¿Por qué? Yo jamás la voy a olvidar. Estamos seguras que... Que mi nieta... Tampoco te voy a olvidar. No te voy a olvidar nunca, Isabel. Nunca. Nunca. No, Isabel. Jamás me voy a olvidar de ti. Tu amor es lo que me va a dar la esperanza para soportar lo que me está pasando. No te voy a olvidar nunca, Noe. Te jamás me voy a olvidar nunca, Noe. Te amaré. Te amaré. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Gracias por ver el video.